...a Fernanda Lanfranco que está afuera y lo ha dejado al calado que han sido las personas que junto a Cristian Narela que han hecho dos cosas importantes una es organizar el evento, es decir, a los expositorios, hacer el seguimiento, convocar y un acto, yo diría, hace muchos años que llevamos años a este instituto hace años que nos veíamos una muestra que estaba en el hall de la... a la entrada lo cual espero que haya sido interesante, innovadora creo que los objetos también son parte importante de la historia pero en ese sentido agradecerle a las personas que han hecho opción de este encuentro y también, evidentemente, agradecer a las personas que han manifestado su interés en estar en esta jornada esperamos que sea de la mayor calidad con la disposición y durante el transcurso de la jornada ustedes, los que alguna vez han realizado eventos saben que siempre hay alguna bajada cambio de agenda no va a venir nadie más solo menos puede ser frustrante no hay muchas en algunas pero no avisas esto siempre se lo ocurre que por razones diversas la gente tiene alguna inconveniente también quisiera agradecer a Fernanda y a Ignacio que son estudiantes del instituto los cuales van a estar moderando en la primera mesa durante la... de esta jornada así que sin más preámbulos y esperemos que todo resulte bien y si no diremos preguntatorio ya está gracias buenos días a todos bienvenidos al primer seminario de la guerra mundial cien años de conflicto esta es la primera mesa y tendremos cuatro exposiciones primero agradecemos la presencia del profesor Eduardo Araya que nos presentará su trabajo titulado Alemania y la primera guerra mundial buenos días el texto que yo tengo probablemente es demasiado largo para los 20 o 25 minutos diré hasta donde puedo avanzar el texto tiene un doble propósito en primer lugar examinar la relación entre guerra y política desde esa conocida frase de Clausewitz que dice que la guerra es la construcción de la política por otros medios eso que a priori podría resultar en una unidad hay una enorme cantidad de evidencia histórica que no se cumple en donde por ejemplo los objetivos militares terminan superponiéndose a los políticos a veces los objetivos políticos se modifican a partir de conventuras militares y el segundo propósito es examinar la relación entre este tema guerra y política y la historiografía porque todo el mundo puede entender que por razones casi copias si hay algún tema que ha tenido revisiones sucesivas en la historiografía alemana es precisamente el tema de las guerras de Alemania o particularmente la primera guerra mundial respecto de este último objeto como probablemente no me va a quedar tiempo quisiera avanzar muy rápidamente sobre la parte la tercera parte o la parte conclusiva la manera como la guerra se trataba en Alemania en la primera guerra mundial ha tenido una serie de cambios a lo largo del tiempo en el período inmediatamente posterior a la guerra es decir, Weimar la historiografía alemana estuvo dominada por el tema del rechazo a la tesis de la culpa que está explícitamente definida en los artículos 227 y 231 del tratado de Versailles y por razones obvias el tema posteriormente fue subsumido a la construcción de otra culpa o del relato de otra guerra y de otra culpa que es la segunda guerra mundial del tema nacional socialista recién hacia 1961 en el contexto de una tendencia más general al desarrollo de tesis revisionistas por ejemplo la obra de Alan Percival Taylor los origines de la segunda guerra mundial aparece la obra de Phil Fisher que se llama una obra muy polémica Cliff, más de Belmach algo así como asalto al poder mundial en donde por primera vez se pone en cuestión el tema de la responsabilidad humana en la guerra y de su élite la tesis de Fischer provocó un enorme debate no solo en los historiadores sino también un debate público podríamos decir desde el primer historiografía comparándolo con el de la obra del norte hacia 1986 porque rompía un amplio consenso cultural sobre el rol de Alemania en la primera guerra mundial eso además en medio del incidente éxito que ha sido llamado Milagro Alemán la tesis de Fischer directamente asigna la responsabilidad de la guerra a Alemania y la responsabilidad fundamental por lo tanto tiene un segundo tema porque Fischer además podríamos decir en una derivación de sus tesis vincula los objetivos de guerra de Alemania en la primera guerra mundial con los objetivos del nacionalsocialismo de la segunda por lo tanto aquí hay un tema historiográfico mucho más complejo e interesante que no puede ser el tratado en margen de esta presentación que podríamos decir el lugar histórico de la primera guerra mundial el lugar histórico en términos de si es parte que los historiadores alemanes o una parte de los historiadores alemanes han denominado el siglo XIX largo o si en realidad es como usando una frase de George Kennan es la cua catástrofe es decir la catástrofe original del siglo XX en una suerte de un término que también se ha usado de manera más o menos santa la segunda guerra de los 30 años quiero referirme por tanto a los objetivos a la situación previa a la guerra a los objetivos de guerra supervivenciones y ser tiempo nos permite a la situación del colapso y finalmente los recortes de paz como historizar en el contexto quisiera hacer referencias iniciales en el tema del sistema político para entender los procesos decisorios vinculados al origen de la guerra la unificación de Alemania en 1861 cambió radicalmente la política europea el espacio que históricamente fue un vacío de poder en el centro de Europa disputado por sus vecinos se transformó en una potencia pero además con rasgos tanto divergentes a los propios de la modernidad europea rasgos que los alemanes han conceptualizado como el Sonderbeck que ha tenido a su vez la vía especial por vía propia interpretación que ha tenido valoraciones tanto positivas como negativas a través de la historia de Alemania Alemania por ejemplo a diferencia de vecinos como Francia resolvió de manera tardía e incompleta el tema del Estado de la Nación incompleta por ejemplo por el tema de si lo que define la nación tal como suponía Fisker es una comunidad lingüística había alemanes desde el área del Báltico hasta Crimea y en territorios de la Obisumania que siempre estuvieron y no estuvieron como parte de una cultura alemana el nacionalismo alemán careció de vínculos con el liberalismo Alemania era un Estado lleno de desde el punto de vista del funcionamiento de su sistema político lleno de paradoja una monarquía parlamentaria pero poco democrática una sociedad con fermentaciones múltiples fuera del regionalismo un mercado fundado en cuestiones históricas y religiosas sumaban diferencias políticas e ideológicas que se reflejaban en múltiples que bajen en el sistema de partida un sistema que era paradojal también en otro sentido consistía en un alto nivel de centralización con amplios espacios de autonomía regional pero también con enormes asimetrías Prusia por ejemplo podía dominar por su propio tamaño de segunda cámara el punto de vista era un sistema parlamentario pero el primer ministro no era electo